¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste borró cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste en las noches de nuevo? Son maravillosas ¿Por qué sin ti la mañana en oscura se apaga mi sol? Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Serían pocas, te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Rosas que hablarán contigo Ya sabes lo que persigo Enamorarte, mi amor Rosas para amarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De amor El sabor que prometimos La sonora Bolivia Porque llegaste a mi vida No existen las tardes lluviosas Porque llegaste borró cicatrices de mi corazón Porque llegaste a mi vida Las noches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la mañana en oscura se apaga mi sol Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Serían pocas, te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Rosas que hablarán contigo Ya sabes lo que persigo Enamorarte, mi amor Rosas para amarte Rosas para hablarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De amor Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Serían pocas, te digo Serían pocas, te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Rosas que hablarán contigo Ya sabes lo que persigo Enamorarte, mi amor Rosas para amarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De mi amor Rosas para hablarte